Y hace unas horas, Ricardo Gareca anunció la lista de 29 convocados para los partidos definitorios ante Uruguay y Paraguay, desde el llamado de Santiago Ormeño como uno de los delanteros hasta la no convocatoria de referentes como Farfán y Guerrero. En la bitácora de Juanjo toca repasar y analizar lo más importante de la lista de jugadores que el Tigre ha anunciado para la última fecha doble de eliminatorias. Pero antes, ¿sabías que más del 97% de quienes ven mis videos no están suscritos a este canal? Te invito a hacerlo, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. La conferencia inició con el técnico, nombrando a Galece, Carvalho y Campos en el arco. Advíncula, Corzo, Lora, Trauco, López, Zambrano, Araujo, Ramos, Callens y Abram en defensa. Si se dieron cuenta, Gareca llamó a tres laterales derechos y solo dos izquierdos. La razón de ello está en que Advíncula está a una amarilla de no poder jugar ante Paraguay. El entrenador también tiene conocimiento de que Corzo llegará a esta fecha doble a pesar de haber sufrido un desgarro muscular y Lora está como parche en caso haya problemas con los otros dos. No sorprende tanto la vuelta de la sombra Ramos en Perú. Sabíamos que tarde o temprano iba a regresar ya que es hombre de confianza del flaco. Recordemos que no fue tomado en cuenta tras haberse sentido en el amistoso con Jamaica. A pesar de que en Alianza Lima no estamos contentos con su mediocre rendimiento, el entrenador cuenta con él para los partidos decisivos. Y aunque no tendrá minutos, alegra saber que Ángelo Campos sigue en el radar de la selección. Aún cuando Alianza tiene siete goles en contra en cinco partidos y además de su blooper hace unas semanas, el uno íntimo viene respondiendo de buena manera. Los demás nombres ya son habituales para el DT. ¿Qué opinas de los convocados en el arco y defensa? ¿Quiénes crees que arrancarán ante Uruguay? Deja tu respuesta en los comentarios. En medio campo se mencionó a Tapia, Cartagena, Bayón, Peña, Calcaterra, Concha, Yotun y Canchita. Sobre Yoshimar, a pesar de que no juega en clubes desde el 21 de noviembre, el Tigre justificó su llamado aduciendo que lo han visto bien anímica y físicamente en los entrenamientos en Videna. Sobre Tapia y Peña, quienes salieron de sus lesiones hace poco, fueron llamados porque vienen entrenando con sus equipos, más allá de que sus técnicos no los tomen en cuenta para partidos en sus ligas. Esto último, refiriéndose más a Tapia, recordemos que Coudet mencionó que el equipo español parece un taller mecánico que arregla a Tapia para que juegue con Perú. Sobre el llamado de Bayón y Concha, estoy 50-50. En el caso del capitán aliancista, a pesar de que su equipo ha sumado 5 de 15 puntos posibles, él sigue cumpliendo bien su rol en mitad de campo. Pero, al hablar de Jairo, ahí sí tengo mis discrepancias. En el último video que subimos, Barcos acusó que hay quienes han perdido la humildad. Sospecho que Concha es uno de los que han perdido ese rumbo. A pesar de eso, al Tigre le ha gustado su performance cuando estuvo en los amistosos de inicio de año. En esta parte de la lista, también se hace el llamado a los jugadores con los cuales el entrenador ha tenido bastante confianza durante todo el proceso de eliminatorias. ¿Cuál es tu opinión sobre los convocados en mitad de cancha? Espero tu respuesta en los comentarios. En frente ofensivo, el DT nombró a Carrillo, Costa, Flores, Cueva, Raciel, Lapadula, Valera y Ormeño. Acerca del bambino, el flaco comentó que fue llamado porque vieron que se solucionó su problema con Benevento, se integró de nuevo al grupo y entrena con normalidad en su club. Y a pesar de que necesita operarse la nariz, saldrán con lo mejor que tienen para ganar los partidos, y eso incluye a Gianluca. El tigre no llamó ni a Farfán ni a Guerrero porque aún se encuentran en etapa de recuperación. Comentó que si los necesitan, seguirán de cerca sus evoluciones, estado de forma y de si hacen prácticas de fútbol o no. Si los médicos y preparadores físicos les comentan que aún no están en condiciones, el comando técnico no se meterá ya que no quieren apresurar nada. Sobre Santiago Ormeño, a pesar de que fue el más criticado por la hinchada, tras su bajísima performance ante Ecuador, Gareca le renueva la confianza. Ni a renegar de su llamado, ya que me recuerda a la convocatoria anterior en la que criticamos a Loreja Flores. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Y en esta parte de la convocatoria, Gareca ha dejado bien claro que ellos son la gente en que él confía para la zona de ataque. Dejen su F por Rui Díaz. ¿Cuál es tu opinión sobre los atacantes llamados para esta convocatoria? Deja tu respuesta en comentarios. Gareca terminó diciendo que meterán toda la carne en el asador para intentar llegar al Mundial. Considero que el entrenador saldrá al centenario con Galés en el arco, Advíncula, Zambrano, Calens y Trauco atrás, Tapia como contención, Peña y Otuna acompañándolo, Carrillo y Cueva por los costados y arriba la Padula. Ya cada vez queda menos para el partido ante los charruas en Montevideo y ante los paraguayos en Lima y los nervios, pero la emoción también están a flor de piel. ¿Cuál crees que será el once que el DT usará en el trascendental duelo ante los uruguayos? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y mañana a las 11 am subiré la previa del Melgar Alianza que puede definir el rumbo del equipo del pueblo. Nos vemos pronto.